Existen llavecitas Una chica muy bonita De cadera formadita Y del pecho ya ni hablar Dicen que se llama Juan Otros creen que se tronina Pero cuando ella pasa Todos le quieren hablar Juana, Juana O Petro Mila Quiero bailar Juana, Juana Quiero pasar Tu caminas de medio lado Y su pecho salta bien Tu falda bien apretada Tu labio coloradito Dicen que se llama Juan Otros creen que es Petro Mila Pero para bailar cupia Nadie la puede parar Juana, Juana O Petro Mila Juana, Juana Juana, Juana O Petro Mila Juana, Juana Venga a gozar Juana, Juana No te condena Juana, Juana Quiero gozar Juana, Juana Juana, Juana Juana, Juana Juana, Juana Juana, Juana Los novios de la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su fiesta allá por los calletones Los ricos en la paqueta pantallan con su taquera Los pobres en las veredas enseñando la cartera En Tocalo Alameda se baila calabanteando En el rancho guarachazo y en lo oscuro repegado En la sala de corales y en el pato chiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento inyento y a veces nomas me siento A veces nomas me asomo y me meto más adentro A veces me despido dispense la revoltura Le dejo la cascarita y ahí le pone la emboltura De Tocalo Alameda se baila calabanteando En el rancho guarachazo y en lo oscuro repegado En la sala de corales y en el pato chiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento inyento y a veces nomas me siento Y a veces nomas me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido dispense la revoltura Le dejo la cascarita y ahí le pone la emboltura ¡Vamos! 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 Señores, voy a contarles lo que les sucedió Por eso Estados Unidos su mujer se le casó Le manda a pedir dinero y el cheque le mandaba Y el hijo que estaba ahorrando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel él recibió una llamada Era su madre linda que por él se preocupaba Mira hijito de mi vida, tu mujer me está engañando Todo el dinero que manda su carmelo lo está gozando Se va pa' la playa en fútbol, allá se van a bañar Toma copa de marisco, de langosta y talama La vida de un mojado tiene que ser un soltero Porque el que quiere muere, se la lleva el entero Tenga cuidado Se va pa' la playa en fútbol, allá se van a bañar Toma copa de marisco, de langosta y talama Hasta pedir dinero y el cheque le mandaba Le decía que estaba ahorrando en un banco de la unión Pero desde la unión, él recibió una llamada Y era su madre linda que por él se preocupaba Mira hijito de mi vida, tu mujer me está engañando Todo el dinero que manda su carmelo lo está gozando Se van pa' la playa en fútbol, allá se van a bañar Toma copa de marisco, de langosta y talama La vida de un mojado tiene que ser un soltero Porque el que tiene muere, se la lleva el entero La vida de un mojado tiene que ser un soltero Porque el que tiene muere, se la lleva el entero En la vida de un mojado tiene que ser un soltero En la vida de un mojado tiene que ser un soltero Un soltero una acción Un soltero uno Quiero pegarse el soltero Un soltero una acción Un soltero 명dador Que el soltero una acción El coltero bolso